Hola chicos, a ver, soy Piedad, Piedad Oregi, soy para muchos de vosotros profesora de Economía, para otros profesora de Contabilidad o incluso de Auditoría. Bueno, lo primero y más importante es, nada, desear que vosotros y vuestras familias estéis todos bien, la verdad, y que estéis llevando este confinamiento pues con el mejor humor posible. Ya sabéis que lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Bueno, dicho esto, yo no os voy a hablar de la crisis sanitaria, que todos sabéis que es la más importante que tenemos que resolver ahora, sino de la crisis económica que está asociada a esa crisis sanitaria. A ver, no hay que ser un genio ni economista siquiera para ver que la economía cae, porque los negocios cierran, porque los taxistas no tienen pasajeros, porque el turismo está bajo mínimos, porque no estáis yendo a clase, porque hay gente que teletrabaja, sí, pero hay mucha gente que no trabaja porque las fábricas están cerradas, porque los autónomos no pueden, los fontaneros no pueden ir a una casa a arreglar una cosa, ni en fin. Todos lo vemos. Todos vemos que esta crisis es, a ver, extraordinaria. Extraordinaria no en plan bien, sino extraordinaria por la rapidez, la globalización, afecta a todos los sectores, afecta a todo tipo de compañías, y es distinta, distinta a cualquiera otra de las que hubiéramos conocido antes. Sabéis también que los, porque lo estáis oyendo, supongo todos los días, que todos los gobiernos del mundo, ya sé que para muchos tarde, mal y descoordinadamente, están aprobando programas de ayudas a todas estas empresas y a todas las personas en general, ¿vale?, para cuando podamos terminar con la crisis sanitaria. Porque, ¿qué es lo que se pretende con esta movilización de dinero, en las que se hablan de billones de dólares, de miles de millones de euros? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues, en versión sencilla, activar el círculo virtuoso de la economía. ¿En qué consiste? Pues que el del bar de abajo pueda, el primer día que pueda abrirlo, comprar comida para ofrecer menús, porque sabe que la gente va a ir a comer, porque la gente habrá vuelto a trabajar, porque tendrá dinero, porque la gente volveremos a salir a tomar cañas y a tomarnos unos buenos vinos, y así iremos todos uno detrás de otro, generando otra vez actividad económica. Y lo que se pretende es poner ese dinero en las manos de todos aquellos que van a hacer que ese círculo funcione. La idea es que esta crisis sea en forma de V, que bajemos muy rápido, pero que también subamos súper rápido. Como mucho que lleguemos a ser una U, en fin, que tengamos un tiempo en el que estemos ahí, en la parte baja. Huimos, por supuesto, de las W, que es otra de las formas que puede tener una crisis, porque esto deja muy maltrecha la economía. Y lo aumentamos como un fantasma a las L, a las crisis en forma de L. es bajar y quedarte ahí, abajo, durante mucho tiempo. Es por lo que todo el mundo, teóricamente, está trabajando y por lo que todos debemos contribuir en la medida de lo posible. Bueno, por hoy ya está. Mañana, si puedo, os cuento una cosa más. Gracias. 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 Gracias.